Con lo que hemos visto hasta ahora de Selenium, seguramente podremos hacer el 85% del webscrapping que necesitamos. Cifra exacta. Pero hay muchas cosas que aún nos quedan por ver. Eso es lo que trataremos en este vídeo y los siguientes. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a mis canales de Telegram, donde cada día publico los mejores descuentos de tiendas como Amazon y Aliexpress, entre otras. Pero es que además, si no disponéis de Telegram, ahora también podéis consultarlas en Facebook y Twitter. Ya no hay excusas para no ahorrar en tus compras online. Existen varias páginas para testear los distintos casos que pueden dárselos al escrapear con Selenium. En este vídeo y los siguientes vamos a practicar con los que hay en esta página, de la cual, como siempre, os dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Este en concreto es el índice de distintos casos que pueden darse. Y en el vídeo de hoy vamos a tratar las alertas. Esta de aquí. Pero antes debo deciros que para hacer las pruebas vamos a hacer uso de Undetected Chrome Driver. Concretamente, del módulo que hemos creado en este vídeo de aquí. ¿Qué es una alerta? Pues una alerta es una ventana emergente que aparece en un sitio web para notificar al usuario de algo importante o para solicitar que realice una acción específica. Fijaos, en la página de ejemplo, tenemos los tres tipos de alerta que existen. Está la caja de alerta simple, que sería esta, hago clic aquí y veis que aparece una ventana emergente arriba. Esto es una alerta. En este caso solo podemos pulsar en aceptar. Aquí nos está informando de algo. El siguiente tipo de alerta sería una en la que nosotros debemos aceptar o cancelar algo. Vamos a darle. Veis que ahora me aparecen dos opciones. Tenemos aceptar y cancelar. Y fijaos que en esta página aparece el resultado de nuestra interacción con esa alerta. Aquí nos dice que simplemente hemos contestado la alerta y aquí nos dice que hemos pulsado en aceptar. True. Y por último tenemos las alertas en las que nos solicita que introduzcamos un texto. Veamos cómo va. Como veis aquí hay una caja de texto. Si pongo cualquier cosa y pulso en aceptar, por ejemplo, pues veis que aquí aparece la información que he introducido y que he clicado en OK. Si le doy otra vez, pongo cualquier tontería y le doy a cancelar, como veis dice que he cancelado la caja de texto. Pues bien, pasamos ahora a ver cómo se manejan las alertas en Selenium. De los módulos de la librería estándar de Python vamos a usar Time. Básicamente para que vaya todo un poco más despacio y podamos ver qué es lo que pasa. De Selenium vamos a importar By para buscar por tipos de elemento. WebDriver Wait para esperar a que elementos estén disponibles. Y Expected Conditions para definir qué tipo de espera queremos realizar. Como módulos propios, pues vamos a usar el módulo que os dije antes. La función Iniciar WebDriver que tenemos en el módulo Iniciar WebDriver UC dentro de la carpeta Freaky Apps. Pues bien, empezamos definiendo Main directamente. Iniciamos el driver en modo Head Full y posicionado a la derecha. Instanciamos WebDriver Wait con un tiempo de espera de 20 segundos, por ejemplo. Acto seguido cargamos la página para probar las alertas, la que acabamos de ver y que por supuesto os dejaré enlace en la descripción del vídeo. Hacemos clic en el primer botón, el que ponía Show Alert Box. Esperamos a que esté disponible. Hacemos una pausa antes para que veáis cómo van sucediendo las cosas y hacemos clic. Y aquí aparece la primera cosa que vamos a aprender. Vamos a esperar hasta que la alerta aparezca. En la variable Alerta guardaremos el elemento que corresponde a la alerta. De esta manera podemos acceder al texto que contiene la alerta en el atributo Text, al igual que hacemos con el texto de cualquier otro elemento del código HTML. Este botón sólo permite aceptar, así que es lo que vamos a hacer. Y lo hacemos de la siguiente manera. Con el objeto del elemento y el método Acept. Dejamos una línea en blanco y vamos a pasar al siguiente botón. Show Confirm Box. Al igual que antes, hacemos clic en él. Esperamos a que aparezca la alerta y guardamos el elemento en la variable Alerta. Imprimimos, por ejemplo, el texto de la alerta también, al igual que hemos hecho antes. Y esta alerta dispone de dos botones. Uno para aceptar y el otro para cancelar. Si queremos hacer clic en Aceptar, pues al igual que antes sería Alerta Acept. Y si queremos cancelar, pues sería Alerta DIMIS con el método DIMIS. Y pasamos ahora a la tercera y última alerta. Hacemos exactamente lo mismo que antes. Pulsamos el botón y esperamos a que aparezca la alerta. Y en esta alerta, como recordaréis, se nos solicita que introduzcamos un texto. Eso sí, a diferencia de cuando introducimos texto en una caja de texto directamente en el código HTML, como cuando introducimos su usuario, contraseña, etcétera. En este caso no veremos en tiempo real cómo se introduce ese texto. Como bien veréis, cuando ejecutemos el script. Pero el texto realmente sí que se envía, que es lo que interesa. Entonces, introducimos el texto en la caja de texto. ¿Cómo lo hacemos? Pues tal que así. Al igual que lo hacemos con el resto de las cajas de texto, pues el objeto y el método SEND KEYS. Introducimos este texto. Hacemos una pequeña pausa para que veáis cómo va sucediendo todo y pulsamos en Aceptar. Con el método Acept, como hemos visto antes. Y esto es todo. Acto seguido, ya podemos cerrar WebDriver. Lo guardamos y lo ejecutamos. Clic en la primera caja, Aceptar. En la segunda, Cancelar. En la tercera, introducimos el texto. Como veis, no se ve. Y ya estaría. Fijaos que en la primera ha cerrado la caja. En la segunda, hemos cancelado. Y en la tercera, hemos introducido un texto. Y hemos pulsado OK. Y esto es todo. No tiene más misterio. No es muy habitual, pero de vez en cuando, sí que suelen aparecer estas alertas. Y como habéis visto, es súper sencillo interactuar con ellas. ¿Alguna vez os habíais encontrado con estas alertas? Dejádmelo en los comentarios. Espero que os haya gustado el vídeo. Recordad compartirlo. Y si queréis que pique, dadle un like. Vamos, chavalas.